El día de hoy vas a comprender por qué desaparecen tantas personas en el mundo. Resulta que en nuestro planeta hay una sobrepoblación tremenda, pues hoy en día somos 8 mil millones de seres humanos en la Tierra. Y la situación llegaría a tal extremo que las calles estarían saturadas y la economía mundial estaría en pésimas condiciones, pues mientras más personas más recursos se gastan. Así que por eso muchísima gente que aparentemente es secuestrada sin ningún tipo de sentido, en realidad se la llevan a una prisión situada en el país de Montenegro, un país del sureste de Europa. Ahí es donde han sido llevadas las personas que a lo largo de la historia han sido desaparecidas. Es una prisión tipo estilo edad media, bastante antigua. En esta prisión viven aproximadamente 2 millones de personas. Después cuando se vacía la prisión, más personas son escogidas al azar y llevadas aquí, en donde casi no se les da de comer, porque el objetivo es que esas personas fallezcan lo más rápido posible. Es una prisión custodiada por 20 mil guardias de diferentes países, los cuales están armados. Se dice que en el lugar las personas solo duran 4 semanas vivas, ya que no se les alimenta. En estos momentos el presidente Biden está muy preocupado, ya que se reveleó información de que su gobierno mandó a secuestrar 440 mil personas estadounidenses, para liberar espacio en algunas ciudades importantes como Nueva York y Los Ángeles. ¡Gracias!